Tenemos a un hombre hoy que va a ser acosado por todas estas mujeres. Actor de televisión, actor de cine. Por supuesto, actor. Acoso textual. Oye, dicen que es más sexy que Christian Grey. Así. Las que han podido tocarlo, dicen que tiene un cuerpo petrio. Excelente bailarín. Por supuesto que sí. Un tremendo. Preséntalo, Jaime. Presentamos a un actor de cine y televisión dispuesto a enfrentar todos los golpes que quieran darle. Y por supuesto, más exhibicionista que Orlando Bloom. El hombre con más historias que Benjamín Micuña. Señoras y señores, él es Ariel Levy. Bienvenido. Bienvenido. Con más historias que Christian Grey. Por favor, por favor. Vaya a salvar su público. Ariel Levy. Bienvenido. Martín, Martín se picó. ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó, qué pasó? Mira, sálvenlo, sálvenlo. Sálgan de aquí. Sálgan de aquí. Martín no le pegue. ¡Sal, poca! No, sálvenlo, sálvenlo. ¿Cómo estás, Ariel Levy? Bienvenido. Oye, qué recio está. Mira, oye, con una pinta de caballero, mírenlo. Increíble, estupendo, Ariel Levy. Bienvenido. Dime, esta situación de que te acosen, te ponen nervioso, ¿no? La tonita, la tonita, la tonita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Oye, ¿cómo estás? Me fue nerviosa esta situación de que te acosen las mujeres. La verdad es que me llamaron, me propusieron hacerlo y fue como... ¿Ya? Sí, obvio, ¿por qué no? Pero ahora llegué acá y ahora estoy un poco nervioso. ¿Qué tal? Está nervioso. Ahora me puse a ver que tengo historia con las chicas acá. ¿Historias? No, pero momentos en común Nada más allá Y más acá Bueno, con Lucy Cominetti La mujer que me cagó la vida ¿Perdón? Aida Escudero Compartimos en 21 los 40 ¿Qué compartieron? Compartimos departamentos Y con Elvira Christie Tenemos historias de hace Perdón, ¿y con Nicole? ¿Habías tenido un encuentro cercano con Nicole Luli? Con Luli compartí en el Bailando Un rato porque ella no fue al tiro Ay, perdón Te repasó un poquito, Ariel Pero tú te vas a vengar con tu pregunta ¿Y habías estado con Francisco Aperino? ¿Algunos pasillos de su edición? ¿Sí? Solo pasillos nomás Solo pasillos Uno que otro eventillo Pero muy buena ¿Y contigo no, pero estoy feliz Sí, estoy feliz de estar solo Pero me encantaría Con permiso Perdóname Martín está celoso Yo puedo aceptar que las emancipadas que están allá se vuelvan locas Yo las represento A mi compañera yo las represento Ahí está el equipo Bueno, me voy a confortar Atención Elvira, a usted Comienza A ver los juegos Atención La primera pregunta dice Abre los juegos En las cosas ¿Qué crees? Escucha, Ariel Tengo una pregunta Tengo miedo Tengo miedo Es que es mala Es muy mala Trata muy mala A la Loreto Aravena No Estamos comenzando la tele serie Imagínate Ataca, Elvira, ataca Tienes muchas amigas Muchas Muchas, muchas Muchas amigas actrices además ¿Verdad? Y una de ellas Ignacia Alamant Una, solo una de muchas Mi gran amiga Le mando un beso Que debe estar bien Y la otra vez Ella dijo en la radio concierto Que se arrepentía De no haber tenido una relación contigo Eso dijo Igual nunca es tarde Mi pregunta es ¿Tú te arrepientes De no haber tenido una relación contigo? ¡Oh! ¡Muy la mucha! Mira Responde Tengo que responder A la cámara A la banda Qué fuerte O sea Mira, para que usted la recuerde A su amiga Le tenemos una imagen ahí Gigante Para que la vea Aquí está, mira ¡Qué lindo, loco! ¡Qué bonito! Eso es una pareja Ahí estamos filmando Downhill en el sur No, estamos filmando A ver, tenemos más Tenemos más Porque queremos Recordar ese momento ¡Sopolo! 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 Oye, es fuerte Que una mujer Es fuerte que una mujer Diga Sí Así Vox Populi Que le hubiera gustado Tener algo contigo Cuando eran solteros ¿Ah? Sí Cuando eran solteros ¿Y cuando usted sigue siendo solteros? ¿Cómo? Yo sigo siendo soltero Ella ahora No tanto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esta pregunta Estuvo súper mal Que le hiciera Ojalá que el pololo De la nacha No se enoje contigo Somos muy Somos No, la verdad Es que con la Ignacia Somos muy amigos Tener una relación De hace 10 años De amistad Ella se casó Se separó Yo he tenido polola Terminado con mi polola Andante, amiga Andante, amiga Pinte Le cuento todo además Tú me quedó Sería un poco asquerosillo Y Perdón Hemos viajado juntos Mucho por pega También por De vacaciones Con otros amigos Ya pero No se vaya por la tangente Vaya al grano Vamos La tangente Si me arrepiento No, la pregunta aquí Es bien clarísima La verdad No me arrepiento De nada Porque creo que Las relaciones de pareja Se acaban Y tienen como fecha De vencimiento Casi todas Por lo menos No siempre Bueno no siempre Pero Sí, claro En cambio Las amistades Son más duraderas Y creo que No me arrepiento Porque hemos tenido Una linda amistad De más de 10 años Que espero que duren Muchos más Y así es mejor Que si hubiera sido Una pareja Porque ahí como que Se empiezan a asociar Puede ser O tal vez no Pero ya Si ha existido en mi cabeza La idea loca Probablemente sí Pero No me arrepiento ¿Cuánto? ¿En qué momento fue ese? No, pero estoy hablando Un par de años No sé Un par de años Un par de años Pero Pero lo que sí Es que no No me arrepiento De no haber Quizás dado ese paso Porque creo que Las relaciones de amistad Son más puras De haberte controlado Perfecto Un hombre que se controla ¿Tú eres un hombre Que se controla? Yo soy el rey Yo soy un freak control El controlado Un control freak Ah, ¿a dónde en ese concepto por favor? Control freak Bueno, soy controlado Me gusta como Soy estructurado Me gusta tener mi horario Un viejo mañón Comer que a cierta hora Sí Comer que a cierta hora Pero Ariel Que desata tus pasiones Que te vuelve loco Que te distorsiona O sea, bueno Soy muy hincha Muy fan de algunas cosas No sé ¿Cómo qué? Tengo mi lado El fútbol a ti te gusta, ¿no? Bueno, cuando veo fútbol Soy bien apasionado También, bueno Ahora tengo mi lado Que ahora estoy haciendo Lucha libre Entonces también Lucha libre A ver ¿Cuándo va a haber un espacio Para el amor? Ahí me llegan sus mangazos También Llevar ya tu tiempo soltero Entonces tal vez Ser tan estructurado Sí La verdad es que no le doy Hace un par de años Yo sé que ella está Con una relación y todo Pero tal vez Ese par de años atrás Que pensaste hacerlo Tal vez te hubiera disfarreado O tal vez no No sé La vida igual es perfecta Pero tal vez ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué? Por lo mismo Porque era como ¿Para qué cagar una amistad? Sí ¿Cachai? Y ahora Y después ya no ha pasado nada Y la amistad Que tengo con la Ignacia Es increíble Ella es muy Muy cercana Muy apañadora Y nos apañamos entre los dos Y como te digo Ella tiene sus parejas Va, sale Yo no he tenido parejas Pero sí he tenido pinches Y todo Y también le cuento ¿Qué le vamos a entrar En ese antecho De tus pinches? ¿Le crees O no Mujeres del estudio? Sí No No importa Esto recién Comería Y es el turno De Francisca Pancha Merino Que pregunta Francisca Merino Ella es Pancha Merino Y pregunta Ahora sí me dio miedo ¿Ah, le dio miedo? Ay, la cara Sí me dio miedo Bueno, que te dé miedo Porque una lata Que no te dé nada Bueno, a mí me dio una debilidad Para la gente Escucha, escucha Yo te sigo de siempre ¿En serio? Así de cuando ¿Te gustaba la pancha? ¿De cuando eras niño chico? No, a mí Porque todo el mundo dice La Katy Vinter Pero a mí me gustaba Beatriz León Thompson En Cerro Alegre Cerro Alegre, sí Con el pelito cortito Melenita Mira Beso El beso El beso Total Yo quiero decir A Ariel le dio Una debilidad Para muchas mujeres Si no es que para todas ¿Y para ti? No, para mí no Muy chico Ay, se hace la ruda Se hace la ruda Ya, vaya a su pregunta Francisca Merino Por favor Ariel, tú te subas A un escenario Y dejas la tarada La tarada La tapada La barrada Barrada Sí, a veces me sale El tiro por la culata Pero hubo un evento Eso Que parece Que hiciste el ridículo Ay, no Señor director ¿Nos puede mostrar Las imágenes? A ver ¿Qué evento es? A ver El video Ay Ariel Ah, pero no Lo está reviviendo Lo van a mostrar La verdad que Hemos decidido Censurar un poco Esas imágenes Sí, sí Serénense Sosciéguense Sosciéguense Goviérnense Goviérnense Y atentas Francisca Merino Tiene una pregunta ¿Cuál es la pregunta? El video está completo Porque en ese video Le sacaron los pantalones A mi hija Son los calzoncillos Sí, yo te paso Y Ariel se enfureció ¿Por qué te mojaste tanto? Porque nos íbamos a llevar Una gran sorpresa O una sorpresita Mira, sobre eso No quiero hacer falsa Espectría No hay falsa esperanza Eso, bien Honesto Yo soy un chileno promedio ¿Chileno promedio? No tengo mucho ¿Yo la foto de Orlando Blue? Sí No Yo le tengo fe a Ariel ¿Le tiene fe a usted? Yo le tengo fe a Ariel Pero Pero Nadie se ha quejado Digamos Pero ¿Tú te sentiste incómodo? ¿Por qué? ¿Se sentiste como Un otro objeto? ¿Qué te pasó? Yo soy Ustedes saben Muy extincionista Y me da lo mismo Muy Pero amor O sea, un tiempo Se le va a ir poniendo Pero En pelotas Pero niñas ¿Ustedes saben Que no le dan? Mira 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 Va a contestar Y se va A medida que vaya contestando Se va a ir desavisando Los botones de la camisa Ya Mira Vamos Usted sabe que a mí No me da pudor Vamos Sin embargo Él es Ariel Leslie Responde Bienvenido Hay un límite Incluso 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 yo tengo un límite ¿Ya? ¿Tienes un límite? ¿Cuál es tu límite? Mostrar en la cosita ¿Perdón? ¿La cosita está prohibida? La cosita Se toca y habla Se acaricia Ariel Haz una colecta Haz una colecta Sí Martín Martín Está haciendo colecta La pregunta es ¿Es una cosita O una...? No Ya te dije Soy un chileno promedio Chileno promedio Pro-medio ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? ¿El ritmo? Tengo un muy buen movimiento Vamos Vamos Tengo muy buena resistencia Muy buen movimiento Tiene algo de pudor también Es pudoroso Oye Estamos haciendo una colecta La cosita No Para mí tonka Para mí tonka Que tiene una cosita No más Ya Vaya usted para el lector Vaya usted para el lector ¿Quién le va a creer? Orden en la sala Martín Adelante Todos los hombres Oye Están pagando Vale Bienvenidos ¿Cuánto llevas? De 3.700 pesos No Dos tarjetas del canal Pero para Yo voy a poner un billetito aquí Para que Perdón ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen Karim Levi ¿Se van a desnudar por plata? Están equivocadas Están equivocadas Él se desnudo así nomás Oye Riquilla Movíéndese Oye La ropa interior No la tiren al suelo Por favor Por favor Ay No le da cuenta ¿A quién sí le están cayendo? A ver Espera 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 Este no ¿Y lo nuevo? Ya Martín Lucy Lucy Es tu turno Lucy Cominetti Le pregunta A su colega Hola Lucy ¿Cómo estás? ¿Estás peor que yo? ¿Tienes más vergüenza que yo? Oye ¿Ustedes empezaron en la película? Sí Nos empezamos Hicimos de todo De todo O sea De todo lo que En la ficción Claro Claro ¿Claro? ¿Sí? 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 Ya Dele Lucy Pregúnte nomás con confianza Vamos Ariel Lucy ¿Tú has hecho? Gatita 1 Gatita 1 Sí, después me cambiaste Gatita 1 Salud Andrea Velasco Gatita 2 Salud Acabó mucho cine ¿Cuántas películas hay esto? Creo que 12 12 12 12 películas Perdona que interrumpa Pero las preguntas Por favor que sean serias Las preguntas sean serias Preguntas Preguntas que sean rascas No, no Preguntas serias Por favor Ariel Cuéntame, cuéntame Ya Vamos ¿Tú crees que Habrías protagonizado Alguna película Si no fueras El mejor amigo De Nicolás López? ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Es la que se fue? Hay una pregunta Fuerte, ruda Perdón ¿Es la que se fue? Llegó el momento ¿Cuál momento de la respuesta? Yo no Yo Yo Hay una Hay una ¿Se puso nervioso? No, no, no ¿Cómo que se puso nervioso? Yo, yo, yo Hay como una cosa Que no se comprende En la gente Que es que yo A Nicolás López Lo conocí en el casting De Bromeo Rojo ¿En el casting? ¿Hizo casting? Yo hice casting Para Bromeo Rojo No conocí a Nicolás López De antes Así que no Se hicieron amigo En el camino Pero también hice Bromeo Rojo Sin ser amigo De Nicolás Pero como que ¿Le molestó la pregunta? Yo siento que No, no me molestó Perdón Sí, está molesto No, para nada No, no, no No, no Está ahí enojado Además que no Yo no sé Si soy el mejor amigo De Nicolás Sí Súper amigo No está enojado Pero Está desconociendo La pistola Ahora los pedidos No, no 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 Pero también Tiene talento Sí Talento Nicole Luli Moreno Así como la ves Completa de jeans Nuestra reina El festival de viña La corte ¿Qué te parece Luli? Por favor Me gusta su onda denim A ver A ver A ver ¿Cómo se ven los dos juntos? Ya guapa la Luli Ponga su Aprovecha Aprovecha No hay rey de viña Debería haber dado yo el rey de viña Yo hubiéramos sido una gran pareja soberana La verdad que digo lo mismo ¿Tú serías su rey? ¿Por qué no sucedió entonces? ¡Oh! Por lo real Están solteros Yo no estaba participando en mi Oye ¿Están solteros? Oye ¿Están solteros? Oye Todo pasando aquí Todo pasando aquí Todo pasando violín Es que estamos muy combinados Qué buena combinación Estamos conectados Oye Oye Nicole Como que Como que Los lares Como que ¿Te fijas que parejas como que tienden como una cosa juntarse? Una afinidad Como que yo siento que algo hay ahí o no? Ariel tira onda Ariel tira Qué rápido Qué rápido Qué rápido ¿Qué pasó? El beso El beso ¡Ay! ¡Qué momento! Yo no sé cuál es la pregunta de Nicole Uli Moreno Pero ya que pusieron el besame ¿Por qué no hacemos un beso de TLC? ¡Eso! ¡Qué lindo momento! ¿Y cómo son los besos de TLC? Profesionales Eso enséñale a alguien No sé cómo son los besos de TLC No, 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 no Lo siento Momento Momento, momento No se va Esto viene más adelante Ahora vamos a la pregunta Nicole Uli Moreno Ya Nicole Uli Moreno pregunta ¿Por qué le puso celoso? ¡Arcoso textual! ¡Vamos! Y dice Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Uuuh! Oye, 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 oye Aquí lo patráné Pero podemos hacer Haciendo la geografía No, no, yo a ti te apoyo 100% Te quiero cuidar Eh, Luli Preguntas serias, por favor Martín ¿Qué es celoso? Martín, yo digo lo mismo No, no, que se ríe 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 Es verdad, tiene razón Un espacio de nivel Para conocer el personaje En profundidad Si para hablar tonteras Mejor no juntamos mi casa en la noche Ya picado, ya Ya ¿Pero cómo? Ay, que te voy a invitar Te explico, te explico 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 Pregúnte nomás Con confianza Ariel Mírame a los ojos ¿A dónde más te voy a mirar? Rápido Rápido es el ariuna Quiero Que veamos las siguientes imágenes A ver Vean cuáles son las imágenes La que he hecho con Pera ¡Bien! ¡Ah! ¡Allá! Ariel Levi Oye, pura pregunta relacionada Con el cuerpo, el físico Todo físico ¿Por qué no me pregunto Si cree en Dios? Todo físico Todo físico Con cuerpo ¡Mira! Él es Ariel Levi El acoso textual de Bienvenidos ¡Ah! ¡Arién! Ya Pero, atención ¡Atención! ¡Tráigale agua! ¡Nicón! Nicole Luli Moreno Tiene que formular su pregunta Y la pregunta dice así ¿Te gusta andar sin ropa? La pregunta es la siguiente Cuando una mujer Cuando una mujer Te ve así como Dios te echó al mundo Como Dios te echó al mundo Piluchito, piluchito Apotope ¿Qué parte de tu cuerpo le queda gustando más? ¡No contestes! ¡Ay! ¡Ariel! 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 ¿Te sientes comprometido? ¡No contestes! ¡No contestes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está listo! ¿Qué parte de mi cuerpo le queda gustando más? Esa integridad Mira, yo tengo una característica muy especial ¿Tiene una característica? Que no se nota mucho Pero es que Que no se nota Es que es muy yo Cuando estoy vestido Ajá Mi trasero no resalta tanto Como cuando estoy vestido ¡Ay! ¡Ya! ¡Mira! Entonces ¡Qué interesante! Entonces Voy a ser un cara válida en este momento No, no, no Pero lo que podemos hacer Que te pongas de pie Y una de ustedes Van a tocar Una de ustedes puede tocar Vamos Tocando la noticia Bienvenido ¿Alguien? ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? Vamos ¿Quién va a tocar? Vamos 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 Que se fue ¡Momento! Las muchachas están tocando la noticia Momento Yo hice la pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que salir de control, ¿no? ¡Ahí! ¡Ya pues! ¡Venga! ¡Súper bien! ¿Sí? ¿Qué dices? Súper bien Pero cuando estoy vestido Como que parece Parece como que Sí Pero tengo miedo Entonces Como que al final Se quedan con eso Porque es como una Es una sorpresa Porque el resto Como puedes ver Me lo ha visto todo chico O sea El trasero dice usted Sí Vamos Pero eso El popil El popil Ahí da su turno Muchas sentadillas Muchas tocadas Es el turno de la señorita Ahí da Mi turno por fin Ahí da escudero Ahí da escudero Siempre me confundo Bien Muy bien Mucho tiempo Mucho tiempo ya Yo te voy a poner un poco Ahí al límite Al límite Para preparar un poco el ambiente Creo que quiero que veamos unas imágenes A ver Está que hecho, weá Perdón Imágenes Ahí están Básico que no 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 No recuerdo No recuerdo No recuerdo Ya recuerdo La pregunta Respira hondo La pregunta dice así La pregunta es De todas las acosadoras Que tienes aquí ahora mismo De todas Repita la pregunta por favor De todas las acosadoras Que tienes aquí ahora mismo Algunas de nosotras Somos muy minas Hay que decirlo ¿Cuál elegirías Para una escena romántica Como la que acabamos de ver? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál? A ver, acosadoras En fila al frente De Ariel Leino Llegó el momento Todas las acosadoras Acá ¿Cuál elegirías? Todas las acosadoras Nicole López Moreno Todas estas acosadoras ¿Y tú no? ¿Y tú no? Ay, yo soy acosadora Ah, tú no Cada una de ellas Tenemos rubia natural Tenemos una morena Colorina ¿A quién elegirá? Para Ustedes no pueden participar No, no Ariel Leino Tienes que elegir Solamente a una Solo una Para protagonizar Una escena romántica Que sí Vamos a hacer En vivo Y en directo Llegó el momento Llegó el momento La hora de la verdad Y la pregunta Que formuló Aida La va a reiterar Para que todo Chile escuche Bien, Ariel Repito la pregunta Ariel Levy Hay cinco acosadoras aquí Cinco super minas Tienes que elegir a una ¿De acuerdo? ¿A cuál eliges? Para una escena romántica Que vas a realizar En este estilo Esta vez eres tú El que eliges Qué afortunado Nunca había estado en una posición Tan afortunada Sí, sí Me voy a pasar a explicar Ariel, si quiere que lo contestes A Lucy ya la he besado Muchas veces No Unas pocas Unas pocas En escena Obviamente Igual que lo que vamos a hacer acá Es para una escena Con Lucy ya he hecho escenas Románticas Con ella también Con Elvira Tengo mucho respeto Por su pareja Es una persona A la que quiero mucho Así que no Tampoco O sea que está hasta acá Estaba ya ¡Qué fuerte! Podría Llegó el momento Podría haber sido Para cumplir un sueño De adolescente ¿Cumplirle un sueño? ¿Cumplir mi sueño? Ah, ya Podría haber sido Pancha Merino Podría haber sido Sin embargo Me 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 Tratándome Guagua Por lo tanto No quería una guagua Por eso No me quiere besar Me encuentro muy niño Así que Haremos la escena con Con Luli Ni por 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Expliqué por qué no Porque creo que Luli Puede tener potencial ¡Ey! 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 Está aquí Está aquí Herbal Abreu Detrás de cámara ¡Va a dirigir la escena! ¡HERBAL! ¡Esa! ¡HERBAL! 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 Entonces puede ser una gran oportunidad para Luli de hacer un casting ¡Mira! ¡HERBAL! 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 que dirijas esta escena. Ariel va a besar a Nicole Lully Moreno y tú tienes que comentar la escena y hacer esto. ¿Cuál es la verdad? Me encantaría actuar en una televisión. Mira, ¿qué dice la Lully? ¿En serio? Juega la Lully, juega la tela. Este casting para Nicole puede ser el principio de una carrera distinta. Entonces, que se la juegue con todo. Yo creo. Como todos los castitos. Ya, bueno, bueno. Danos un papel a todos, cada uno de nosotros, por favor. Ya, pues. Hay una escena que vamos a ver. Diríguenos a todos y esta es la pareja principal. Ya, ok. Ok. A ver. ¿Qué hacemos? Entonces debiéramos estar como en una situación especial. Ya, ya, ya. Pensemos que... ¿Cuál es el seteo? A ver. ¿Cuál es el seteo? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cuál es el lugar? Yo creo que es una calle. ¿Una calle? Una calle de noche. Eh, post una... Una primera vuelta. Una primera fila. O un primer encuentro. ¿Con quién? Con Luli. Porque se le damos al personaje. A todas ellas. Ah, todas tienen. Nosotros podemos ser extra. Somos extra. Árbol, árbol, árbol. Árbol, árbol. ¿Qué es el árbol? ¿Cómo va a ser árbol? Puede ser una calle concurrida donde hubo una pieza, pues. Perdón. Árbol, grifo. Yo creo que... Dejar todo su talento acá, no sé qué. Dejarlo, todo. Ya. Tiene que trabajar con todas. Sí, sí. Siéntate, por favor. Sí. No, 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 yo dirijo para. Dirijo para. Vamos, de pie. Ariel, Ariel, Luli, por favor, tómense el plató. La escena es con Luli, entonces. Ya. Ya. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Ya estoy bailando con mi amiga y de repente le digo como... Oye, se está mirando. Caballero, hay una planta flora. Sí, caballero, hay una planta flora. Caballero, hay una planta flora. Sí, pasamos por ella. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Ya, ya, ahí está cerca. Con las partes. Sí, sí, sí. Yo creo que te mata cualquier... ¿Cuál? ¿El que tiene él? Permiso, permiso, disculpa. Hola. Hola. ¿Puedo hablar con ella? Obvio, sí. Voy al baño y vuelvo. Bueno. No te demores tanto, por favor. Hola. 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 Qué bueno. Pasó la sonida. Está en el baño la nube. ¿Ya? Nadie, tenés que ser canchero de una. Ah, ya, canchero de una. Sí. Disculpa, ahí es que... ¿Y cuál tiene que ser mi actitud? De nuevo, de nuevo. ¿La tuya? No, a ti te gusta de una. ¿De una? Ya, de nuevo, vamos. Se me gusta. ¡Se me gusta! Ya veo, me encantó, canchero de una. Ya veo, me encantó. No, hay que bajar con la flota, por favor. Sí, por favor. Pague, pague. Ok, y... Permiso. Hola, ¿cómo estáis? ¿Puedo hablar con ella un segundo? Sí, obvio. Sí, en medio, por favor. Ya, ya, dale. Voy al baño y vuelvo, pero no te demores tanto, por favor. Hola. Hola. Un gusto, Nicole. Ariel. Te vi del otro rincón de la disco y la verdad es que... ¿La disco? La disco. No pude dejar de mirarte, por eso... ¿Ah, sí? ¿Por qué tanto? Creo que te mereces esto. Ah, ya. Oh, ya moró. Qué lindo momento. Hace mucho tiempo que no me regalaban algo así. ¿En serio? No, que no. Bueno, yo creo que tú te merecís esto y mucho más. ¿Crees tú? Sí. ¿Y qué te llevó a acercarte a hablar conmigo? Tú sabrás lo que no te falla. La mano a la cintura. Suavecito. Ay, pero es que me da cosa. Sí. ¿Te da cosa? Ya, pues, cuégate la luna. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. Es una de las que... Más. Me emociona y todo. ¿Así? Sí. Uh. ¡Bésala! ¡Bésala! No sé, tengo uvas, tengo uvas, no sé. A ver, a ver, a ver. No, pues, no. No, pues, no. No, pues, no. ¿Qué es eso? No hay uvas, no hay uvas. No hay uvas, no hay uvas. No. No tiene que ser enseguida. No hay uvas. Tiene que haber un óculo final. Jamás se da un beso enseguida. Esto va a ser mi primera vez. ¿Ves, vas, te dije, ves en la escena de besos? Sí. Sí. Ya, ahora. Ahora. ¿Qué lindo pelo tienes? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te queda bien? Sí. Mi viejo que era un gran director de una señora. Sí, él va a la prueba. Sí, una cosa. Primero ahí. Se miran a los ojos. Se miran. A los ojos. A la boca. A los ojos. A la boca. El ser humano. Este se va a acercar. Ahí. ¿Ya? Ok, empezamos. Dale, acción. Ay, yo estoy así. Llamo Luli, concéntate. Ok. A los ojos. No, no. Uy, uy. ¡Uy! 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 ¡Muchas! DE PASIÓN. 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 INSCREÍBLE. IBA, QUE HABLES. NO, EL LE DICE. INSCREÍBLE. ESCENA LOGLADA. MUCHAS GRACIAS, HERMARA. LE PELICIÓN POR COVOR. VAMOS A CONVERSAR. SEA QUE ES FALANDO. YO LE DIJE QUE FUERA UN Piquito NO MÁS. YO DIJE QUE FUERA UN Piquito NO MÁS. YO DIJE QUE FUERA UN Piquito NO MÁS. DE VERDAD. QUÉ BUENA ACTRIZ LULI. LE CREÍ TODO. LE CREÍ TODO. LE CREÍ TODO. LE CREÍ TODO. AQUÍ HAY QUÍMICA DE VERDAD. PURA VERDAD. OYE ME DURÓ COMO UNA HORA. ESO ESO A LARGO. EL SI MÁGICO. Y LULI CERRÓ LOS OJOS. LULI CERRÓ LOS OJOS. LULI CERRÓ LOS OJOS. NO HAÍA QUE CERRAR LOS. Y MARÍA EL CARIO EL SALGO MARIAO. ES MUY BUENA. OJO BOCA, OJO BOCA. BUENA LA TÉCNICA. NO HAÍA EL OJO OJOS EN LA BOCA. NO HAÍA EL DICHO. NO HAÍA EL DICHO. ENRIQUE, GRACIAS. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. YO ME VOY. GRACIAS. GRACIAS. NO SE PIERDA PRECIOSAS HOY DÍA. 22-30. 22-30. OYE. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE A USTED. CON GRANDES ACTRIZES. LULI, COMO QUE NO QUERÍA, NO QUERÍA, PERO DESPUÉS TE ENTREGASTE Y EL BESO VA LARGO QUE SE HAN MÁN DADO. ¿CÓMO ESTUVO EL BESO RICO? BIEN, NO. SI TIENE POTENCIAL COMO ACTRIZ, LULI. ¿EN SERIO? SI, MUY BIEN. ¿Y QUÉ TE DIES CUENTA? SU ACTITUD, SU LENGUAJE CORPORAL, SU... MUY BIEN. ESTABAS UN POCO NERVIOSO ASÍ, EH. OYE, LULI. TE VOY DECIR. ¿CÓMO DA LOS BESOS, ARIEL? LO DEJO DE SU MAGINACIÓN. MUY BIEN. UY, PARA MÍ QUE SE GUSTARON UDES DOS, LA VERDAD. ¿O NO? SE GUSTARON UN AMOR AQUI EN ACOSO TEXUAL. SI, SE GUSTARON. PAMÍ QUE PUES VAN A SALIR OTRO. TRANQUILO. RELAJEMOS LAS PASIONES. ES EL TURNO DE FRANCISCA MERINO. PREGUNTA. FRANCISCA MERINO. Y ATENCIÓN, PANCHA DE LEV. VOY A PARAR PARA ESTA PREGUNTA PORQUE NOS VAMOS A PONER SERIO, ARIEL LEVY. PÓNGASE SERIO. PUTA YA. ¿CUÁL ES TU SEGUNDO APELIO? DOR. ARIEL LEVY DOR. PROMETES... AH. A VER. ENTRE EL LIBRO, POR FAVOR. UN SEÑOR TIRE ENTRE EL LIBRO. MUY AMABLE. OJA, DAS PALABRES MEDIAS TAMBIAS. OJA, DAS PALABRES MEDIAS TAMBIAS. RETÍRATE, PORQUE ESTE ES MI MOMENTO, POR FAVOR. RUBA CÁMARA. ARIEL, POR FAVOR, PONTE DE PIE. PON LA MANO SOBRE ESTE. AHÍ, SOBRE EL LIBRO YA. ARIEL LEVY. DOR. DOR. PROMETES DECIR SOLO LA VERDAD, NADA MÁS QUE LA VERDAD, Y SOLAMENTE LA VERDAD? SÍ, LO METO. OK. YA, MUY BIEN. CHIQUILLA, NIÑITAS, ¿QUÉ ME LO PUEDE RECIBIR? VAMOS. LA VALECITA, MUCHAS GRACIAS. ASIENTO. SEÑOR DIRECTOR, ¿HAY VIDEO? VAMOS. DE LOS SIGUIENTES ROMANCES QUE TE HAN ACHACADO, ¿CUÁL ES CIERTO Y CUÁL NO? YA. WOW. A. A. ARIEL LEVY. A. 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 Va sobre el libro sagrado, Ariel. Sí, sí, sí. ¿Definamos romance? Sí. Date vuelta, por favor, Ariel, para contestar. La pregunta dice, ¿con qué romance sí? ¿Con cuál estongo? Exacto. Perfecto. Con Mariana Hualgo. Ya, Mariana Alcalde. Con Laura Hualgo. Ah. Y con Fernanda Solavista. Ah. Desgraciadamente. Oye, ¿y esos algo fueron solamente una cosa loca, un grado 1, 2, 6, 3? ¿El algo qué? ¿En la noche? ¿Una cosa muy suavecita o algo intenso? Prefiero dejarlo en... Un caballero. Un caballero. Un caballero. ¿Laura? Pero sí, Jamal. ¿Cómo? Te dije, ¿por qué? Con Laura y con Mariana sí estuve... Pero no, no, pero estamos hablando años. Ah, ¿por qué estamos hablando de más de 5 años? Y con Fernando Resola, Ariel, ¿por qué no pudo pasar nada? Es que este video terminó. Es que nunca pasó nada, somos muy amigos. Es guapa, Fernanda. ¿Y te habría gustado que pasara algo? La verdad. Es guapa. O sea, no. No, no necesariamente. Es guapa. Es súper guapa. Buena onda y aparte estaba con... Ella tenía pareja cuando estábamos creando la TLC. Llegó un bonus track. ¿Un bonus track? Una de otra mujer. ¿Tenemos imágenes de ella? Sí. La tenemos. Tenemos imágenes de ella. La vamos a buscar en un segundo. La estamos poniendo en el... La estamos buscando. Seguro que mira, voy a ser sincera. A ver. Han llegado muchísimos mensajes. Muchos. Muchos nombres. Pero hay otro que se une a esta lista. Es una mujer alta y rubia. Trabajó en este programa. Alta y rubia. También fue reina del Festival de Villa y es ella. Ahí está. Valeria Ortega. Qué fuerte. La Vale salió un par de veces pero nunca pasó nada. No te creo. No te creo. ¿Le creen sí o no? Te lo jugué. ¿A dónde la llevaste? Pero... ¿A dónde la llevaste? Al local de moda del momento. Dicen que te fuiste... Como al cajón del mar. ¿A los matorrales? ¿A los matorrales? Pero no pasó nada nunca. ¿No pasó nada? Salimos, lo llevamos muy bien pero nunca pasó nada. Bueno, juge usted en su casa. Si le crea este hombre o no. Atención. Lucy Cominetti, sigue usted. Ya, yo tengo... Estoy demasiado metida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ariel, tú eres guapo. Eres simpático. Eres dulce. Gracias, gracias. ¿Hace cuánto tiempo estás solito, sin pareja estable? Estoy solito hace... Aproximadamente seis años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? No sé, ¿le tenía una fobia al compromiso? ¿Eres un soltero empedernido? La verdad es que... ¿Por qué? Espérate, me llama la atención. Siempre que me preguntan eso y digo que estoy hace mucho rato soltero, ponen como canciones tristes y se ponen como... Yo lo he pasado la raja soltero, ¿no? Te imagino. No hay ningún... Te creo. Te creo. Te creo. Te creo. Te creo. Pero... Lo que sí es que, no sé, he estado muy enfocado en mi vida, en mi pega. Enfocado en su vida. En mi... En su vida. Enfocado en mi vida, en vega, en, en, en... Es su vida. No sé, en construirme. Es su vida. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ella me eligió. Es su vida. Es su vida. Y no he conocido a nadie, la verdad, en estos seis años que me haga dejar cosas de lado por estar con ella. ¿Cachai? ¿Han tenido posibilidades? O no dejar cosas de lado, sino que querer estar así como ya comprometido. ¿Pero has tenido opciones? He tenido opciones, sí. ¿Hay alguna que haya visto ella? Podría ser. Porque, sí, quizás hay una que otra que ahora miro para atrás y digo, pucha, quizás con ella podría estar... ¿Quién? Quiero no, pero ayer. ¿Por qué? Ayer. No, sin nombre. Pero sin nombre, ¿por qué tú sientes que de pronto te da un poco de temor que te rechacen o que tú vayas con todo y esa persona no cope con tus ganas de...? No, no, yo creo que no es un tema, no es ese tema, sino que es más bien como... No sé, como que mientras más tiempo pasa, soltero... Más te gusta estar soltero. Más me gusta estar solo. ¿Cachai? Y cuando estoy con alguien y pasan unos días y como que empiezo a salir y la cosa empieza a tomar una seriedad, como que me empiezo a sentir como... Ahogado. ¿Cachai? Y sé que puede sonar egoísta o lo que queráis, pero es así nomás. No, 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 pero yo creo que también eso tiene que ver con que quizás no me he sentido totalmente enamorado, quizás, como para decir, ¿sabes qué? Porque si estuviera enamorado no me ahogaría. Oye, ¿y las chiquillas se enamoran mucho de ti? Sinceramente. Ahora último no, pero antes, o sea, me ha pasado que es como que quieren estar conmigo más de lo que yo quiero estar con ellas. Pregunta Nicole Luli Moreno, después de ese beso tiene una pregunta guardada bajo la manga. Nicole Moreno pregunta... ¡Muerte! En acoso textual. ¿Ya te recuperaste, Luli? ¡Besándole! Qué linda la Luli, tú más bonita todavía. Ariel. Tenís que retocarte. ¡Qué beso! ¿Me lo tengo que retocar? No. Hay que ser natural, mejor. Oye, Luli, ¿quedaste enamorada? Sí. Luli, lo miras con la cara, ¿quedaste enamorada? Ya, vaya, vaya. No, yo soy de la cara. Vaya. Ay, ¿qué tiene para hacer eso? ¡Ya! No peleen entre las acosadoras, por favor. Oye, pero mira el beso. El beso, te basaste. Te basaste el beso. Ya. Ya, corte, corte. Atención y orden en la sala, Luli. Pregunta usted a Nicole Luli Moreno. Nicole Moreno. Ariel. Perdóname la pregunta, pero bueno. Has protagonizado muchas películas. Sí. Me imagino por tu talento y todo. Y todo. Y todo. ¿Es el mejor amigo de Nicolás? No, yo creo que por... Seamos realistas, es por tu talento. Ya. Linda la lulita te dejó. No, pero hay que ser objetivo, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué crees tú que no has protagonizado alguna teleserie? Ah, ha sido protagonista de una serie de preguntas. Ah, eh... Qué pena se fue Herbal. La verdad, no sé. ¿Dónde está Herbal? ¿Herbal? ¿Herbal? No, no. ¿Es amigo de Herbal? Yo creo que en general los protagonistas de la serie son más viejos que yo. Casi todos. Casi todos los protagonistas de la serie son más grandes. O sea, no más viejos, pero más mayores que yo. O sea, en el 21 a los 40 el Pancho Pérez Vánen es mucho más grande que yo. Pablo Macaya es mucho más grande que yo. ¿Tú sueñas con eso? No se han hecho como juveniles. ¿Sueñas con ser protagonista y estar en los afiches y besar a la verdad? La verdad, la verdad. La verdad es mucho más agradable ser secundario en esta serie. Sí, sí. Te sacan mucho menos el jugo y los personajes tienen mucho más carne y tienen mucha más... Más ondas de sacarle. Como que el protagonista va como flotando ahí según la trama y es como más romántico en pedernillo y que quizás no es muy interesante de hacer. Prefiero los personajes con más carácter que son los secundarios. Y también que no estáis tan, ¿cacháis? Como anda al matinal, anda a este programa, anda a este agustivo, sáquate la foto, haz toda esta agustión. Disfruta en realidad más. Y después más encima tenís que grabar 12 horas. Creo que la pega del protagonista es muy intensa y sobre todo yo que me dedico también a hacer... hago cine y todo. Creo que tampoco me convendría ser protagonista de la serie en este momento. Pancho Merino está... Muy válida, Torre. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque usted como actriz, profecafónica, muchísimas cosas. Ahora me vendría que considerar también. Yo creo que ni siquiera ha estado en una tenda para ser protagonista. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que puede estar en algún tiempo más. Lo dice Pancho Merino. Lo dice una voz de la especialidad. Una voz con experiencia. Y Pancho Merino. Pero Pancho Merino continúa usted. Erick Pololo, Ariel. ¿Pololo? Pololo, Erick Pololo. ¿Por qué hay pololeada con dos actrices? ¿A ver con quién? La Dayana Amigo. Señor director, ¿no podemos mostrar fotos? Mira, ella es Dayana, amigo. Y María José Bello. Hermosa. Lindo las dos. Las dos muy bonitas y excelentes actrices. Muy buenas. La pregunta es... Dice así. ¿Terminaste o te terminaron? ¡Ah, no! ¡Lo terminaron o terminó él! ¿Fue infiel o le pusieron algo? Volvemos con una preguntaza. ¡Tremenda pregunta! Que dejó Pancha Merino. Date vuelta, Ariel Levy y la imagen de mi vida. Dos mujeres, dos actrices. Dos ex pareja. Dayana, amigo. Y María José Bello. ¿Cuál es la pregunta, Pancha? La pregunta es... La pregunta dice así. La vuelvo a repetir para la audiencia que se está incorporando. ¿Te patearon o tú dejaste? Primero, antes de responder, decir que... No tiene nada de malo que te patee, ¿eh? No, claro que no. ¿Cómo lo pensamos? Primero, decir que... ¿Con cuál pololeías te patee? Les tengo mucho cariño a las dos. Aprendí mucho de las dos. Son las dos grandes actrices con mi hijitud. Desgraciadamente no se me pegó nada el talento. No, mi amor. Pololeías que siempre las mujeres son mejores actrices. Sí. ¿En qué año o en qué época pololeaste con Dayana? Pololeé con la José, creo que pololeé como el 2007-2008. ¿Ya? Y con la... Con la Dayana Pololeé de 2009-2010. ¿Y por qué terminaste? ¿Te ahogaste con él? No, 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 no. Bueno, con la José terminamos como súper... Nos veíamos mucho, estábamos mucho juntos porque grabamos teleseries, hicimos teatro juntos. Y al final se fue desgastando la relación y terminó como súper de mutuo acuerdo. No me estás respondiendo Ariel. No, pero es que... ¿Terminaste o te terminaron? Esa mentirita de que terminamos... No. ¿Sabes qué? ¿Las dos me dejaron a mí? ¿Qué? ¿Las dos te dejaron a ti? ¿Las dos me dejaron? ¿Por qué? ¿Por tu falta de compromiso? No, porque... No en... O sea, con la José, como te dije, teníamos una relación que se desgastó mucho porque nos veíamos demasiado y estábamos mucho juntos y compartíamos todo juntos. Y se fue desgastando y al final fue como... Los dos nos teníamos hasta acá el uno y el otro, pero claro, ella dio el paso y se fue. Y me... Ya, ¿y la...? Y con la Ayana sí, yo me puse un poquito más... Te ahogaste un poco. Yo me puse un poco más... Sí, sí. En un momento como que me puse un poco... Claro, que te empezaste a comportar como empiezan los hombres cuando quieren que uno dé el paso y diga, ¿sabes qué más? Si no quieres estar conmigo, terminemos. Tuve un comportamiento errático. Sí. Hacia el final. Pero... Qué pena. Pero a las dos les tengo mucho cariño, aprendí mucho a las dos. Y hacían tan lindas. Las adoro a las dos. No las veo tanto como quizás me gustaría, pero un amor las doy y las tengo en mi corazón. Lindo. Gracias. ¿Le gustó? ¿Quedo contenta con la respuesta? Quiero contenta, se ve honesta. ¿Se ve honesto? Sí, lo haría. Hace tanto tiempo también, seis años. Sí. ¿Le cree el público? Sí, ¿le cree el público? Le cree en todo, le cree en todo. ¿Le cree en todo? ¿Qué inspira? Están enamoradas estas cabras. Tiene una batería de preguntas para Ariel. Elija una, la más power. Mira, es que tengo, tengo... A mí me gustaba la pregunta anterior un poquito, que a veces la puedo introducir para que la responda bien cortito. Hablando tal vez un poco de que no has tenido pareja. Yo sé que es una lata. No, no, no. Pero en un programa tú dijiste que el dolor más grande que habías tenido había sido la separación de tus papás. Que lo habías pasado bien mal. Sí. ¿Cuál tú crees que ha sido como lo más doloroso de eso? Tal vez el no tener pareja un poco tiene que ver como con el miedo a comprometerse para no vivir esa misma experiencia. O sea, yo creo que ha pasado un poco en mi generación, porque también lo veo con mis amigos y lo veo... No es algo que me pase solo a mí, ¿machai? No, sí, claro. Yo miro a mi entorno y la verdad es que tenemos un comportamiento de estar similar y creo que somos todos, sí, muy víctimas, muy... No tenemos muy buenos ejemplos de relaciones duraderas en nuestros padres. Claro. Y creo que, claro, uno ahora quizás no es tan romántico y ya sabe que las relaciones como que casi todas se terminan. Entonces, creo que sí, todos no tenemos tan idealizado el amor como quizás lo tenían las generaciones anteriores. Pero me tinca que cuando uno ya no tiene pareja y todo, en el fondo uno empieza como a cultivar cosas. Y yo, bueno, he visto que tú has cultivado mucho tu cuerpo. ¡Déjame! 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 ¡Miren! ¡Mira, Pachito! ¡Muchito rico! ¡Estás como los clavaditos de los fútbol! ¡Muchito rico! El entreno me gusta mucho entrenar y cuidarme y todo y, bueno, y obviamente también ayuda para la pega que tengo ahora, que obviamente estar acá en televisión. Pero tú nunca, tú no siempre fuiste así, ¿por qué? No, yo fui un niño. ¡Ah, sí! ¡Hermoso! Oye, eras peludo y ahora no tienes ni un pelo. ¡Mira, Pachito! ¡Mira, Pachito! ¡Mira, Pachito! ¡Mamita! 15 años. Ese era... 19 años. Ahí estabas haciendo la película de López, ¿no? ¡Romeo Rojo! ¿En esa época? Ya. Sí, esto es... ¡Qué pena de tu joda, creo! Oye, ¿y se dice o se ha dicho que para llegar a ser o para estar como tú estás, te has hecho una liposucción? ¿La lipo? La verdad no. ¿Es verdad? ¿Te hiciste la lipo? ¿Te hiciste la lipo? No, no tendría ningún problema en decirlo si hubiera sido así, pero... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es momento de hacer esta canción, Instituto! ¡El público lo pide! ¡El público lo pide! ¡Las acosadoras se ponen de pie! ¡Las acosadoras se ponen de pie y el público pide! ¡Las, las, las, las! ¡No se saque la camisa! ¡Ariel, mira, Ariel! ¡Ariel le pide! ¡Si te encanta sacarte la camisa! La verdad quería hacer un cambio de... ¡Un cambio de personaje! ¡Un cambio de camisa! ¡El weón que se empelota siempre! ¡Un cambio de camisa! ¡No, pero ya, caguemos! ¡Ya, perdón! ¿Qué te gustaría hacer? A ver... ¿Ah? ¡Un cambio de... ¡No, nada! ¡Tiene una voluntaria para que venga! ¡Ya! ¡Gafi! ¡Gafi! ¡Vamos! ¡Para que vea si tengo... ¡Vamos! ¡Ya te dice, cambia la camisa, bienvenidos! ¡Pasen los papeles! 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 ¡No sé dónde va la... ¿Dónde va el amor? ¿Dónde va? ¡Ya! Pero... ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Se metió! Yo no quería ser el hombre de esa cara con el... ¡Oye! ¡Le robaron la pincha! ¡Le robaron! ¡Devuélvanle la camisa! ¡Oye! ¡Es caje! ¡Tengo que devolverla! ¡Devuélvanle la camisa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, chiquilla! ¿Ariel? ¿Te han pasado de buena onda, Ariel? No tengo ningún... ¡Venga, por acá! ¡No tienes eso! ¿No tenés ninguna cicatriz? ¡Ninguna cicatriz? ¡Verdad! ¡Perfecto! ¡No se odio! Y si hubiera hecho un alivo, le diría... ¡Oye, eres espectacular! ¡Ariel es encantadora, Ariel! ¡Muy simpático! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buena tela! ¡Súper amoroso! Y besta parece súper bien, según Nicole Luli Moreno. ¡Chiquillas! ¡Nuestras acasadoras han sido un siete! Este acoso queda marcado en la historia por ese ojo. ¡Por ese bello!